¡Para! 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 ¿Qué haces? Esta pobrecita se volvió loca, esta chica pobrecita. Pero escúchame una cosa, no te podés quedar ahí. ¿Pero qué es lo que te pasa? La culpa es de él. ¿No la querés más? Ya vos no tenés ningún derecho a hacerme esto a mí. Y vos no tenés derecho a maltratarme así. Estoy esperando un hijo. Es tuyo. Y no me pienso mover de acá hasta que vos no me creas. No me importa si hace frío, si hace calor, si tengo sed, si tengo hambre. No me importa nada. Porque yo no me merezco que vos me hagas todo esto. No me merezco tu desconfianza. Y mucho menos que estés arruinando el momento más feliz de nuestras vidas. ¿Vos qué te pensás que sos para tratarme como si yo fuera una basura? Cuando lo único que hice durante todos estos años fue quererte y cuidarte siempre. Eso no es así. Eso no es así. Y ese hijo no es mío. A mí no me vas a engrampar, ¿sabés? Mira, perdóname, pero este hijo es tuyo. ¿Así que usted la conoce a ella? Claro. La conoce de toda la vida. ¿Qué sabe? Mirá, hacé todo el show que quieras. A mí no me vas a engrampar. Yo sé muy bien que ese hijo no es mío. Desgraciado. Andá, desgraciado. No te preocupes que nosotros te vamos a ayudar. ¿Ves tesoro? Quedate tranquilo. Mira, no vale la pena derramar una lágrima por esa desgraciada. Vos quedate tranquilita, tesoro. Me dijo, vos ahora te vas a ir con la abuela Alicia y con Basilio y me vas a prometer que te vas a portar bien, ¿sí? Si vos me prometes que me traes a mi mamá. Está bien. Yo te prometo que la voy a buscar por cielo y tierra, en todos los rincones del mundo hasta que aparezca. ¿A mi mamá la quieres? Mirá, te voy a decir algo que no se lo pude decir a ella. Yo no la quiero a tu mamá. La amo. Es la mujer de mi vida. Cuando lo sepas, se va a poner contenta. ¿Te parece? Sí. Y si se lo decís vos, se va a poner más contenta. Ojalá. Mirá, vamos a hacer algo. Vos no le decís nada si se lo digo yo. Y si ella siente lo mismo, vamos a poder ser una familia. Los tres. ¿Te gustaría? Es lo que siempre quise, mamá. Esto de buena suerte. Te prometo que no me voy a separar de esta moneda hasta que la encuentre mamá. Toma un beso, hijo. Bueno, y ahora... Andá con Abuelo y con Basilio. Vamos. Cuídate bien, ¿eh? Sí, sí. Cuídense, Basilio. Sí, sí, sí. Quédate tranquilo. Mucha suerte, ¿eh? Lo que lamento es no haber podido convencer a tu abuelo para que se venga con nosotros. Bueno, vamos yendo, ¿vale? Ya. Alicia. Chao. Salte. Cuídate. Tolosa. Listo. La casa ya está desocupada. La casa ya está desocupada. Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Estamina la hizo perfecta. La hizo. Agarra. Se entera todo el mundo y encima le quedo yo como el malo de la película. ¿Qué pasa? Mete la pata hasta el fondo y tengo que andar pidiendo disculpas públicas encima. Chile. Chile, 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 Chile. Soy Franco. Deja tu mensaje. Hola. Hola, Matador. Eh... ¿Qué te pasó? Tuve que cortar. Disculpame. Llamame apenas puedas. Hola, Peter. ¿Qué haces? ¿Qué pasa ahí en la plaza? Hay un montón de gente. No sé. Ni idea. Yo soy tan chusma. Pero no, no. El ánimo no me dio ni para acercarme. Mira. Estoy tan preocupada por mi hermanita que se tomó el buque. ¿Qué? Te digo que se dio a la fuga, ¿no? ¿Tenés alguna novedad? Sí. Y no son buenas noticias. ¿Qué pasó? Mira, no estamos seguros, pero... Puede ser que a tu hermana la hayan secuestrado. ¿Qué? ¿A Gracielita? Ay, pero ¿por qué? Si no tiene un peso partido en medio. ¡Pobrecita! Ay... Ay... No, no, no. Tranquilízate. A ver... Apúchate. Ay, ay, ay. Casi me cayó. Te traigo un vaso con agua. No, no. No me traigas agua. Me cae muy mal cuando estoy tan nerviosa. No. Tres medidas de whisky. Poneme, por favor. ¿Qué hacés? ¡Larga eso! ¡Larga eso, te digo! No te podés quejar, Ana, eh. Vas a estar bien acompañada. Estás bien, pues. Escuchaste? ¿Cómo no somos nosotros? Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. ¿Cómo no estás? ¿Estás bien? ¿Está bien? No, 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 no. ¡No, no, no! De puta, ¿no? ¿No? ¿Estás bien? ¿Estás bien con...? Sí, estamos bien ese montón, que estamos acá dentro. ¿Nos están buscando? ¿Ya? Sí. Ya nos van a soltar. Nos vamos a estar libres. Tienes que estar tranquila, ¿sí? Nos van a matar. ¡No, no, no! ¡No nos van a matar! ¡No nos van a matar, bonita! ¡No! Va a estar todo bien. ¿Vale? Escuchame. Juan me dijo que Rafael nos va a matar solos si estamos los cuatro juntos. Juan en este momento está custodiado. Y no solamente de Gil, que... No le hice caso, pero va a estar todo bien, mi amor. Ay, por miedo que Juan no se equivoque. Vamos a salir de mí y vamos a ser felices. ¿Sí? Vamos a salir de esta mierda y vamos a ser felices. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Dala, cábala, mierda! ¿Qué tenés que mandar a eso? ¿Matar a esos sueldos? ¿Esta madre que lo parió?